¡Azul! 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 Billy reapareció después de un largo periodo de ausencia, esto en una entrevista con David Faitelson, periodista de 2DN. En dicha entrevista, que se revelará el día de mañana en el canal de David, se abordarán temas importantes, tales como el estado de prófugo de la justicia, en donde Billy asegura que él tuvo que huir para poder preparar una defensa en contra de las acusaciones de la administración actual. Billy además asegura que estas acusaciones son una infamia, y también negó el haber hablado con los jugadores de Cruz Azul, previo al partido ante Pumas, para que perdieran a propósito, en la semifinal donde la máquina partió con ventaja de 4 goles, y terminó siendo eliminado por un marcador similar en Seú. Si recordamos un poco esa situación, existieron algunos hechos un tanto extraños, como la lesión de Corona de último minuto, que Ori Yuasi vuelve a jugársela con un inseguro jurado, además de desconcentraciones graves de varios jugadores de esa plantilla celeste. Billy además mencionó que a los medios les gusta explotar situaciones como la suya para poder vender, y el promocional de la entrevista termina con una pregunta de David a Guillermo Álvarez, en donde le cuestiona si sacó de la cárcel a Víctor Velásquez. Sin duda esta entrevista revelará muchas cosas sobre la administración de Billy y la actual, pero deja tu opinión en los comentarios. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Esto es Comunidad Azul, tu comunidad, y nos vemos en la próxima. ¡Arriba la máquina!